Un partido importante como todos los demás, era el que teníamos en puerta e importantísimo el seguir ganando de local, el seguirnos haciendo fuerte aquí en casa y seguir ahí, en la parte de arriba de la tabla. Ha encontrado una solidez defensiva, no solo la gente, los cuatro y atrás en las dos conducciones, sino desde la gente arriba, es el esfuerzo que hace Auche, Milton, Dairon, que incluso viene hasta recupera balones acá, entonces es un trabajo en general de todo el equipo, del colectivo, y que todos se están involucrando en la recuperación y en el compromiso de lo que quiere este equipo. Bueno, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, un partido muy dinámico, sabíamos que nos íbamos a dos semanas de descanso, entonces teníamos que ganar como sea para seguir haciéndonos fuerte en casa y por suerte lo pudimos hacer. Nosotros sabíamos que de un principio, si nos hacíamos fuerte defensivamente, en ataque tenemos gente y jugadores muy rápidos, jugadores muy dinámicos, que en cualquier momento pueden convertir, entonces sabíamos que si nos hacíamos fuerte defensivamente lo íbamos a lograr, así que por suerte se está dando.